El Atlante y los choriceros buscaban su cuarta victoria del causura y la encontraron con su goleador José Saturnino Cardoso. El paraguayo marcó su tercer gol de la campaña y el Toluca ya suma 12 puntos y sube provisionalmente al segundo lugar. El Atlante por su parte cayó por segunda vez.